La Alcaldía de Lago Agrio te invita a la gran apertura del Parque Recreativo Nueva Loja. Este sábado 16 de agosto, a partir de las 17 horas. Bailoterapia, artistas y mucho más. Con la presentación exclusiva de Escala. Ven con toda tu familia, te esperamos. Una invitación de la Alcaldía de Lago Agrio. Tierra de Gente Emprendedora. Administración 2014-2019.